Un mundo nuevo se está creando Los nuevos hombres, productos de una nueva generación Hombres creando su propia tecnología, sus propias nuevas creencias, su propia música Conscientes de su lugar en el universo El orden natural de esta generación los ha traído hasta aquí Frecuencia Beat Frecuencia Beat sigue transformándose por esta generación Y por eso hoy mutamos a Ibiza Radio La realidad virtual, la electrónica y todas sus ramas El nuevo mundo de los hijos del cosmos, todos los viernes Conducido por Rafael Pérez, en punto de las 20 horas Ahora somos Ibiza Radio